Fue lo amarillo que en sonó pintor Cielo de lágrimas está Cielo de esta noche brillará Sueño de una estrella fugaz Y mi árbol una vez más desaparecerá Ese frío de otoño no me deja recordar De regreso a los días que de nuevo se irán Y una voz el viento hace con la ciudad Siento que algo queda de mí Siento que vuelo con el viento Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Cielo amarillo que en sonó pintor Cielo de lágrimas está Y mi árbol una vez más desaparecerá Ese frío de otoño no me deja recordar Siento que algo queda de mí Siento que vuelo con el viento Y mi árbol una vez más desaparecerá Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que vuelo con el viento hace con la ciudad Siento que algo queda de mí Siento que vuelo con el viento 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 Siento que vuelo con el viento